Con las palabras más sinceras, hablar sobre esas relaciones que tenemos los padres con los niños. Esta canción está hecha desde las entrañas de una madre que ama con locura a su hija y que sobre todo cuando no me encuentre, cuando ya no esté, siempre me podrá ver en el reflejo de la luna. Contaré hasta diez y si te busco no me ves, sé que estás en la cocina y te encontraré. Tú te ríes porque sé que este juego no termina. Y me preguntas el por qué, te respondo con un beso. Y si la luna no se ve, te la pinto en la pared y la puedas ver en el reflejo de su luz. Hay abrazos que no te gusta que te dé y otras veces me los pidas. Y te curaré las heridas de la piel con caricias y cosquillas. Y me preguntas el por qué, te respondo con un beso. Y si la luna no se ve, te la pinto en la pared y la puedas ver en el reflejo de su luz. Tu luz, tu luz, tu luz, tu luz. Aunque a veces se te olvida. Ya está. Se acabó.